Vale, pues bienvenidos a otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Me pilláis aquí que voy a tirar un poco de gachapón. ¿Por qué? Porque esta guía ha resultado un fail en el sentido de que necesitamos 9 estacas. ¿Dónde se consiguen las estacas? Pues en las máquinas de gachapón. Concretamente en esta, pero tiene muy poco rate de que te salga. Ahora os voy a enseñar el mapa. Espejo, esto no lo he tenido yo nunca. Esto tampoco. Está la primera estaca que pillamos. Y estamos en Gerudo, ¿vale? Os enseño el mapa normal. Al sureste, no, al suroeste. Está Gerudo. Y os enseño el mapa del cielo. En esta isla concretamente es donde está el gachapón. Donde os pueden tocar las estacas. Necesitamos para esta guía 9 estacas. Así que o bien las voy a clonar, que tenéis el tutorial de cómo clonar objetos en el canal. O bien voy a tirar un poquito más de gachapón. Y luego iremos a la meseta del trueno. Que la meseta del trueno está aquí, ¿vale? Y aquí es donde tenemos que hacer la movida con las estacas. Necesitamos 9. Vuelvo, insisto. Así que voy a pausar. Cuando consiga las 9, continuamos con el tuto. Vale, siguiente paso. Ya hemos llegado a la llanura... A la meseta del trueno, perdón. He cogido la atalaya del monte Labla. Que está, pues eso, arriba a la izquierda del mapa. Ahí os lo enseño. Y llegamos a la meseta del trueno. Aquí en la meseta del trueno lo que tenemos que hacer es apilar... Las 9 estacas que hemos conseguido. Yo las he autoclonado porque me fastidia mucho... Tener que tirar de gachapón nada más que por haber guardado el juego. Y al cargar partida que las estacas ya no estén. Así que nos ubicamos... En la... En el monolito que hay más al sur. ¿Vale? En este caso sería este de aquí. Y aquí, pues ya empezamos a apilar nuestras... Nuestras estacas. Vaya. A ver. Las voy a sacar. Como veis tengo 10. Sacamos 9. Que son las que hacen falta. Y las apilamos aquí. Ahora solo toca hacer un poquito de constructor. Y ponerlas todas... Así juntitas. Una a una. Tiquitiqui. Tener cuidado porque esto se rompe con que lo mires. Así que luego al apoyarlo en la... En la torreta que está más al sur. En el monolito que está más al sur. Tener cuidado de poner la punta para arriba. ¿Por qué? Porque si ponéis la punta para abajo. Obviamente se va a clavar en el suelo. Y se va a liar. Al moverlo. Así que ponerlo todo lo más recto posible. Y la cosa es clavarlo justo encima de... Del monolito que está más al sur. Del mapa. ¿Vale? Justo a las 12. A las 12 ya podéis agarrarlo. Y clavarlo. Tenéis entre las 12 y la una supongo. El fail... Es que yo lo puse. O sea lo agarré a las 12 y tal. Pero... Cuando ya lo estaba intentando clavar. Pues me dieron la una. Entre que si lo giro. Y tengo cuidado de que no se rompa. Y tal y no sé qué. Pues me dieron las mil. Así que os voy a enseñar el proceso. De cómo lo coloco yo. Tiene que ser con la punta para arriba. Oye lo que había por aquí. ¿Qué es? Una piedra. Vale. Lo cojo de aquí. ¿Veis? A ver. ¿Cuál es la que está más al sur? Esta de mi derecha. Vale. Pues a esta. Lo giro. Y con extremo cuidado lo voy bajando poquito a poco. Y esto es muy endeble. Puede que se parta. Así que tener muchísimo cuidado. De hecho... No. De hecho no. Habría que incluso dejarlo... En un lado. Sí. Para luego ahorrar tiempo. Lo dejamos así. No escaléis ni nada por el estilo. Por las estacas. Porque se van a partir. Se parten con que lo mires. No es broma. A mí me pasó. Y ya os digo yo que jode mucho. Por cierto. El truquillo que intenté. Fue guardar la partida. Aquí. Digo. Buah. Guardo a las 11. Y si me sale mal. Pues cargo partida. Y las estacas siguen aquí. No. Error. Las estacas despaunean. Pierdes 9 estacas. Así que. Si lo hacéis mal. O no os funciona. Os recomiendo que os vayáis a... Que se yo. A comer o lo que sea. Dejéis la consola encendida. Sin el modo suspensión. Que jode mucho. Que se te ponga el juego en pausa. Y pues que corra el tiempo hasta el día siguiente. Porque no hay otra manera. Al menos por ahora. De ahorraros ese tiempo. Si no queréis perder las estacas. Claro. Así que nada. Yo voy a cortar por aquí. Cuando sean las 11 y media. Por ahí. Pues seguiremos con el tuto. Y nada. Ve dejándote un like. Por la espera. Vale. Ya son las 10. Quedan 2 horitas. Hay que agarrarlo justo. Cuando sean las 12. Vale. Y tenéis que tener extremo cuidado. De que no toque con nada. Madre mía. Y vuelvo a insisto. La punta siempre para arriba. ¿Por qué? Porque si dejamos la punta abajo. Obviamente. La primera estaca se va a clavar en el suelo. Y obviamente se va a partir. Se va a partir. Porque arraiga ahí. Y se parte. Vale. Así que si no queréis que se clave con algo. Pues dejarlo la punta para arriba. Y nada. Hacer tiempo. Vale. Las 11 y 25. Os recuerdo que la guía la tenéis dividida en tres partes. ¿Por qué? Porque así la gente que busque solo una parte. Pues buscará esa parte concreta de la armadura que le falte. Y así no tiene que comerse la guía. De las otras dos partes. Y solo van a la parte que le interesa. Así que aprovecha. Déjate un like. Espero que esto salga bien a la primera. La otra vez no salió bien. Vuelvo a insisto. He tenido que tirar de gachapón. Estoy enfadado con esta prueba. Y... Rapidito. Entre las 12 y la 1. Lo agarramos ya. Lo elevamos. Lo giramos. Sin que choque con nada. Vamos para abajo. Ahí está. Y lo acercamos. No. Lo acercamos. Y tenemos que ir pinchando aquí. Bueno. Ya se ha liado. Se ha liado. Maldita sea. Vale. Las 11 y 10. Han pasado en el juego dos días. Porque se me ha vuelto a liar. Y es que al intentar mover esto. Se ha clavado una estaca. Justo aquí arriba. Entonces. Lo he colocado así. Después de muchos intentos. Siempre se parte. No sé por qué. Y nada. Vamos a reintentarlo. Ahora cuando sean las 12. Voy preparando esto. Y a ver si tenemos suerte. Porque hay que tenerla. La verdad es que es la prueba más toca pelotas. Que he jugado hasta ahora en este juego. La verdad. Fijaros que ha habido santuarios que he tenido que esquipear. Pero esto me parece peor incluso. Pero bueno. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Esto no se parte ya. Lo he enviado. Aposta. Desde un sitio. Que no se pueda clavar. A ver. Más para acá. Debería funcionar. Funciona. Por favor. Funciona. Por favor. Ahí está. Su puta vieja. Tiene que dar la sombra justo así. Parece ser. Pues nada. Al final. ¿Qué ha pasado? Fuera de cámara. He dejado esto que corra el tiempo. Me he puesto ahí arriba. Estaba. La columna esa de estacas. Bien colocada. ¿Qué pasa? Que ha habido tormenta de rayos. Por tanto. Yo tenía la espada maestra puesta. Y las hadas que tenía. A tomar por saco. Las estacas. Han despegado. O sea. Las estacas. Perdón. Y han pasado mil cosas. Así que más que nunca. Os pido un like en este vídeo. Por el sufrimiento. Más que nada. No recomiendo a nadie. Tener que hacer esto. Pero bueno. Si queréis. La máscara del despertar. Pues tenéis que hacerlo. Yo lo siento mucho. Voy a lootear todo esto. Como siempre hacemos. Y vamos a mirar. Si hay algo oculto. Algún sapo de esos. No. No hay nada. Simplemente la máscara. Así que espero que os haya servido. Si es así. Pues dejaros un like. Suscribiros. Dadle al botón de gracias. Si podéis. Y si no. Pues haceros miembros. Vale. Así que hasta la próxima. Cracks. Madre mía. Que sufrimiento. De armadura. Me la voy a equipar. Ya por los jijis. Madre mía. No seré yo. Link's Awakening. Bueno. Con la mano. Queda un poco. Pero bueno. Espectacular. Mira el pollo.